Grupo de Oro Presenta Este sábado se registró un impresionante choque entre un autobús de pasajeros y un camión de carga en las inmediaciones de Charo. Elementos de rescate que arribaron al accidente informaron inicialmente que eran 26 los lesionados, de los cuales solo 10 ameritaron traslado a diversos nosocomios para brindarles una mayor atención. Por su parte, el teniente de bomberos de Morelia, José Jiménez Paniagua, comentó. Acudimos al llamado y nos encontramos con que había personas en el interior del vehículo de pasajeros. Se procedió a sacar los mismos, aproximadamente, entre ellos 10 lesionados, entre ellos el chofer, dos de prioridad y los demás código verde. ¿No hay muertitos? No, porque son fallecidos hasta ahorita. De acuerdo a informes policiales, los vehículos involucrados en el percance son un camión internacional blanco con placas NL5233 con número económico 1300 y un autobús de la compañía Autotransportes Atsimba Blanco con placas 557HV7. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de la redacción Agencia Cuadratín.